Hola, un saludo y bienvenidos. Bueno, en este vídeo voy a explicar las guías inteligentes, digamos, para que cuando estemos trazando, cuando estemos trazando líneas, tanto líneas internas como mediciones, en el caso de que tengamos que añadir una medición de un punto a otro, pues necesitamos un poquito de precisión, ¿no? Os voy a enseñar aquí, por ejemplo, en el caso de que dibujemos un rectángulo y seleccionamos la herramienta lápiz. Si yo me coloco en la línea superior de arriba, me coloco en la línea esta inferior aquí, si os fijáis, pues me cuesta como un poquito, ¿no? El poder realizar bien y, oh, sorpresa, parecía que la estaba tocando la línea y ha ocurrido esto, ¿no? Bueno, esto lo podemos solucionar fácilmente, botón derecho, ampliar y recortar hasta el contorno. Entonces, nos llevaría, digamos, lo que es, tanto la parte superior como inferior, la línea, ¿no? O sea, la ajustaría a la línea horizontal. Y lo mismo, pues, pasaría en el caso de que, si os fijáis, estoy sobre la línea seleccionada y sobre... Se ha puesto en azul, línea seleccionada, hago doble clic, pero, ¡ops! Sorpresa, no ha llegado, o sea... Entonces volvemos a tener otra vez este pequeño problema, ¿no? Ampliar y recortar hasta el contorno, vale. Solución, importante, botón derecho, guía inteligente, ajustar al patrón. O sea, hay que tildar, o sea, tiene que quedar tildado así como lo tengo yo aquí ahora, ajustar al patrón. ¿Qué ocurre aquí? Pues, bueno, ahora ocurre que el ratón, ¡tic! se queda pegado en la línea. Hago doble clic, me acerco y... ¡op! ¡Perfecto! Me voy a alejar, vengo aquí arriba y... ¡perfecto! Así que, ahora mismo, cualquier línea que yo trace, sé que no tendré ningún problema, tanto si estoy encima como si estoy un pelín más alejado. Es decir, pico fuera, o sea, me acerco, selecciono el punto de aquí hasta aquí. Si os fijáis, estoy fuera, doble clic, me acerco al punto, me acerco. Fijaros que estoy separado, es decir, estoy separado, estoy en el punto, pero si me alejo un poco, no pasa nada porque el clic automáticamente está buscando el punto pico aquí, o sea, sin llegar y prácticamente estoy en su correcto sitio, ¿no? Entonces, todos estos puntos prácticamente están bien. Bien, si tenemos esto desactivado, pues lo que va a ocurrir es que estamos viendo aquí que está encima, pero si os fijáis, realmente no está encima. Así que, recordad, ajustes, o sea, ajustar al patrón y problema solucionado. Esto nos va a servir para, en el caso de que tengamos que hacer una medición, y aparte de lo que he dicho yo ahora, o sea, dibujar sobre los contornos y sobre los puntos de línea, porque si trazamos con la herramienta X puntos, puedo trazar un punto aquí, otro punto aquí, y si os fijáis, o sea, no llego a tocar la línea, simplemente me desplazo un poco y ya tengo un punto aquí, otro aquí, otro en el punto. En la intersección, si os fijáis, puedo crear un punto. Entonces, aquí hay una intersección, el propio programa me ayuda a colocarlo en su sitio. Aquí voy a hacer lo mismo, fijaros, clic, intersección, intersección, y intersección, clic. Ahora aquí, pues, si quisiera que todas las líneas se cruzaran, pues tendría que seleccionar las líneas, como es lógico, y decir que los puntos, pues, poniéndome encima, pues hagan, o sea, que se junten unos con los otros, ¿no? Es decir, coloco la línea, aquí ya se han cortado, así que no ha habido problema, o sea, automáticamente se han cortado. Esta parte de aquí no se ha cortado, simplemente se han cortado los puntos que he colocado, pero si quiero unir esta línea con la restante, o sea, tengo que seleccionar el botón derecho, y añadir un punto en la intersección. Significa que esta parte y esta parte están unidas, pero en esta de aquí no. Entonces, en esta línea de aquí, tengo que seleccionar que se coloque un punto en la intersección. Entonces ya tenemos otra ayuda más, para que podamos tener simplemente esta parte de aquí, dividida, que si queremos cortarla, pues simplemente podíamos cortar, y hemos hecho un agujerito en la tela justo aquí, es decir, todo esto de aquí. Y si queremos ampliarla, pues se puede seleccionar todas las líneas, cambiamos a Q, y una vez hemos cambiado a Q, pues simplemente ampliamos un poquito más la parte del agujero. Ojo, las líneas estas no hacen nada, simplemente lo que hacemos es ampliar el agujero. Pero las guías han servido para ubicar dónde exactamente hubiéramos querido poner ese corte. Lo importante de las ayudas en guía es que nos vamos a encontrar que podemos medir de punto a punto, y si os fijáis, ya se coloca encima del propio punto, entonces yo prácticamente sé que esta medida es correcta, o sea que está encima del punto. Y si me vengo aquí y le hago clic otra vez al punto, y me vengo aquí abajo, por ejemplo, sé que está encima exactamente del punto, entonces me va a dar la medida correcta en el caso de que esa sea la intención mía, de buscar una medida. Así que ya lo sabéis, ajustar al patrón, tildado, y os va a ayudar muchísimo, bueno, os va a ayudar 100%, o sea, para que no tengáis ningún problema, digamos, a la hora de dibujar o de seleccionar un punto o una guía para poder realizar mediciones o dibujos, o sea, diseñar sobre el modelo. Y también sirve, pues, para las costuras. O sea, quiero decir que si pulsáis la M y tenéis que buscar el punto, pues si os fijáis, clic, punto, y sin necesidad de estar buscando con el ratón que quede exactamente en el mismo sitio, puedo ir por arriba y estoy viendo, o me voy moviendo por abajo y estoy viendo exactamente, ahora hago clic aquí, y sé que está encima del punto. Y eso es el vídeo de hoy. Así que, recordad, activar la guía, ayudas a la guía, botón derechito, ajustar al patrón, y todas las herramientas que utilicéis de trazado y marcación os van a trabajar mucho mejor a la hora de hacer diseños. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.